Cuando era insuficiente Me miraste a mí Cuando estaba en el fondo Tú bajaste por mí Fue un cielo imperfecto Te entregaste por mí No puedo explicar Tu gracia en mí Solo tú sabes lo que hay en mi corazón Yo sabes que para ti es esta canción Cada día escucho tu voz Que me dice no temas, aquí estoy Aquí ya estoy Aquí ya estoy Cuando estaba solo Sin razón de vivir Me hiciste a tu amor Me rescataste a mí Cuando no sabía dónde estar Me dejaste a mi hogar No me dejarás No, 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 no Dios tú sabes lo que hay en mi corazón Sabes que para ti es esta canción Cada día escucho tu voz Que me dice no temas, aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Y yo no quiero más Solo contigo Solo contigo estar Y yo no quiero más Eres mi respirar Por siempre eres lo que quiero Tú usaría el mundo entero Eres todo lo que quiero Mi vida te entrego Solo tú sabes lo que hay en mi corazón Yo sabes que para ti es esta canción Cada día escucho tu voz Que me dice no temas, aquí estoy No, 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 no